Muy buenas tardes, mesa directiva, diputados y diputadas de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, parlamentarias, público y a todas las personas que nos ven en redes sociales. Mi nombre es Dapne Lisette Coutinho Guerrero y vengo en representación del Distrito 6. Siete de cada diez mujeres sufren de violencia en el Estado de Quintana Roo y el 76% evita denunciar ante la Procuraduría, Fiscalía o Ministerio Público por el temor de ser revictimizadas o acusadas y sólo el 17% denuncia. Las mujeres sufrimos ansiedad, tristeza, miedo, mientras estamos levantando la denuncia y el equipo que el Estado de Quintana Roo cuenta no es suficiente para poder brindarnos el apoyo necesario. La seguridad y ese acompañamiento psicológico que necesitamos en todo nuestro proceso. Por falta de persona y el existente con ausencia de conocimiento en razón de género y nos deja a las mujeres viviendo y pasando el proceso con dolor y miedo a ser revictimizadas. Es cuando nosotras decaemos ante el temor de ser juzgadas y sentimos inseguridad y muchas veces ya no continuamos con la denuncia por temor y porque ni las propias autoridades nos brindan protección y apoyo especializado y nos terminan juzgando o diciendo que tenemos la culpa que nosotros lo provocamos. Yo vengo a proponer y a crear y reforzar un equipo especializado, sensible y capacitado únicamente en razón de género, a efecto que podamos superar y enfrentar los trastornos emocionales derivados de la victimización y generar las condiciones para nuestra recuperación y rehabilitación en menor tiempo posible, siendo esto un apoyo gratuito para nosotras y creando empleos para todos los especialistas en esta rama con una partida presupuestaria. Que sea capaz de continuar la denuncia de la víctima ya sea penalmente o civilmente desde su inicio hasta su fin con todo el apoyo y acompañamiento psicológico, no sólo en el ámbito familiar, en cualquier ámbito o rama sin llevarse más tiempo de lo que marca la ley. Es por eso que propongo adicionar a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo, artículo 36, adicionar un párrafo terciavo, crear y reforzar un equipo interdisciplinario con la finalidad de que se dote de elementos necesarios para su función que apoya a la víctima en su proceso de denuncia, ayudándola con servicios especializados y gratuitos, haciendo más eficiente y con rapidez su proceso legal sin ser victimizadas y añadiendo consigo el acompañamiento psicológico adecuado. Es aquí donde yo exhorto a los diputados de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, que nos apoyen con gente 100% especializada en estos temas de razón de género, ciberacoso y violencia digital, porque de qué nos sirve que tengamos leyes donde podamos denunciar y al llegar no nos brinden el apoyo adecuado y la seguridad adecuada por falta de personal capacitado, por falta de miles de pruebas que nos solicitan y por qué no tienen las herramientas adecuadas para continuar con el proceso o que nos digan que no encuentran un delito grave. Es cuanto.